El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un recorte del 10% en los gastos de funcionamiento de las entidades del Estado. Se recortarán presupuestos para celulares, compra de papelería y la contratación de publicidad. El anuncio se conoció en medio de la aprobación en un primer debate del presupuesto de la Nación para el año 2015. En el marco de la aprobación del proyecto de presupuesto general de la Nación para 2015 por parte de las comisiones económicas del Congreso, el gobierno anunció un recorte del 10% en los gastos de funcionamiento por parte de las entidades estatales. De igual manera, se congelará la nómina de las entidades públicas. Respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, mínimo un monto equivalente al 10%. La reducción incluye servicios generales como viáticos, adquisición de vehículos, servicios de telefonía celular, papelería y contratación de servicios. El recorte por un billón de pesos en los gastos de funcionamiento responde a las necesidades presupuestales de varios sectores como educación e inclusión social.